fuertes abrazos tecnocionistas bienvenidos nuevamente a su canal tecnoxión económica y más donde hoy tendremos el unboxing de este mt15s viene directamente de la tienda kiwi time y es un smartwatch estilo redondo que nos ofrece almacenamiento local para nuestra música conexión audífonos bluetooth y otras cosas más en este vídeo tendremos su unboxing e iremos a través de algunas de sus especificaciones y funciones habiendo dicho eso saluditos especiales para todos fuertes abrazos y por favor no olviden si los vídeos son de ayuda apoyar con esa manito arriba habiendo dicho eso comencemos este unboxing lo primero que nos encontraremos será su manual me encanta que traiga esta pestaña para poder levantar de esta manera muy fácil si abrimos viene en inglés y chino únicamente si volvemos a hablar tal como podrán apreciar acá trae un agujero para poder introducir nuestro dedo o algún objeto para poder quitar lo que viene siendo ese protector contaremos con dos cajas una a cada lado y el smartwatch y pongámoslo acá a un ladito y si vamos de este lado sacamos la primer caja la abrimos de uno de sus lados y dentro de ella encontraremos lo que viene siendo un par de correas de silicón color azul muy oscuro luego tendremos esta segunda caja que al sacar abrimos nuevamente del lado lateral y contaríamos con lo que vendría siendo su cable para la carga contaríamos con tipo a de un extremo a su estación de carga y nos dice que nos proporcionará carga rápida perfecto acá ya tendríamos el smartwatch con las correas de metal ya preinstaladas vamos a removerlas por un momento para poder tomar sus medidas vamos a remover su protector contaremos con uno más y allí lo tenemos la verdad se ve lindísimo perfecto si vamos de este lado contaríamos con 48.5 milímetros un grosor de 14.5 y un peso de 56 puntos y lo miramos de cerca es así como luciría tenemos ese color plata y ese color azul en lo que viene siendo el beso de la parte de arriba con esa numeración y esas líneas que honestamente le dan mucha elegancia por la parte derecha contaríamos con lo que viene siendo su corona no contamos con ese clic hace una transición muy suave y satisfactoria su micrófono justo al centro un segundo botón por la parte de abajo si giramos ustedes podrán apreciar lo que es su interfaz de carga y sensores su bocina estaría justo de este lado en lo que viene siendo el lado izquierdo tenemos un tercer botón un pequeño agujero en la parte del centro y también por debajo ahora prosigamos a colocarle nuevamente sus correas ahora seguiremos encenderlo para eso presionamos el botón de abajo sostenemos y en este momento nos está dando ya el saludo esa sería su primera esfera en este punto si giramos su corona no no nos cambiaría la esfera pero si nos da un feedback una vibración indicándonos que efectivamente estamos efectuando una acción para cambiarla tendríamos que sostener sobre su pantalla y deslizar con nuestro dedo vamos nuevamente contaríamos con un total de 6 esferas a escoger siendo ésta la de promoción cuanto a las funciones de gestos si vamos de arriba hacia abajo contaríamos con lo que vendría siendo su mensajería de abajo hacia arriba contaríamos con el menú de atajos para los interesados en la función de calendario de izquierda a derecha contaríamos con esta nueva split screen donde nos brinda la fecha a la hora el reproductor de música entre otras funciones muy interesantes y hacia el otro lado tenemos lo que vendrían siendo sus componentes por acá tenemos su player si tocamos en los tres puntos de la esquina podremos cambiar entre lo que viene siendo controlar la música del móvil y la música almacenada internamente en su memoria podremos cambiar lo que viene siendo la imagen de fondo a través de nuestra lista de reproducción vamos a poner algo por allí suena muy bien definitivamente la bocina son los agujeros que les mostré en la parte de abajo hace un momento vamos a pausar si volvemos e intentamos conectar lo que vienen siendo nuestros audífonos los y la conexión ha sido todo un éxito la verdad suenan excelente tal como si estuvieran conectados en nuestro smartphone si presionamos su corona nos llevaría al menú de las aplicaciones si presionamos dos veces cambiaría entre los diferentes que nos ofrece contaremos con brújula dos estilos diferentes a escoger grabadora de voz un saludo especial para todos déjenme saber en los comentarios qué opinan del mt15s contaremos con sirena asistencia femenina saben acá no nos da muchas más opciones que cuando lo ponemos en modo de lista tengan eso muy en cuenta en configuración podremos activar o desactivar en la modo bluetooth encender lo que es el reloj de cabecera encendido continuo veamos qué tal luce lo que vendría siendo su puntero allí lo tenemos es uno análogo en este caso podremos activar o desactivar la función de gesto el tiempo de apagado de pantalla podemos ir entre 8 15 hasta 30 segundos ajustar el volumen a la hora que nos de entre una llamada seleccionar el modo no molestar en cuanto a idioma tendremos varios a escoger los pasos y rapidito eso serían todos tenemos definición de botón para lo que sería el del lado izquierdo qué aplicación deseamos que abra cuando presionemos nos ofrece varias a escoger yo en mi caso dejaría la música o el entrenamiento tal como está podemos también ajustar el nivel de vibración figurar un número para llamadas de emergencia apagar reiniciar o restaurar de fábrica al conectarlo a su aplicación allí lo tenemos ya si vamos a lo que vienen siendo sus esferas ustedes podrán apreciar hay muchas que nos ofrece o algunas totalmente dinámicas vienen por categoría pero qué tal si elegimos una de por acá veamos qué tal está ahora damos descargar nos ofrecerá algo otras opciones por allí y muy bien allí la tenemos otra más también podrás instalar una desde tu galería y desde acá tendremos todas las que están instaladas localmente en cuanto a las notificaciones podrás activarlas desde acá te ofrecerá varias a escoger podrás agregar hasta 200 contactos agregar alarmas en cuanto al clima puedes manualmente sincronizarlo agregar un logo personalizado para cuando lo enciendas o lo apagues puedes también desde su aplicación agregar la música nos dice que podemos elegir hasta 110 canciones para trasladar de una sola vez eso me encanta podemos elegir múltiples canciones ahora no sé cuántas en realidad podremos almacenar eso se los debo para otro vídeo y si te lo preguntabas efectivamente si contamos con formato de 12 horas desde acá también puedes programar algo otros recordatorios a la hora de una notificación vibra enciende su pantalla y nos muestra un banner vamos con una más esta vez a través de messenger igual enciende su pantalla vibra nos muestra el banner lastimosamente aunque se queda allí si tocamos sobre él simplemente desaparece para revisar nuestras notificaciones simplemente bajamos cortina y en caso de una llamada te mostrará el número de contacto podrás rechazar o responder pasar tu llamada al smartphone de vuelta al smartwatch y por último colgar y muy bien para finalizar es así como luciría en nuestra muñeca déjenme saber qué opinan ustedes en los comentarios y sin nada más que agregar los veo en otro tecno capítulo